Toda esa amargura y que sin tu amor tu nombre no quieres seguiré llorando y siempre sueño que en mi soledad sin ti me despierto y estoy llorando te suplico vuelvas a mí no me puedo emprender de seguir yo siempre sufriré por ti divina mujer tal vez nunca más te veré sin poderte no sé qué hacer si llorándome desperté un amanecer te suplico vuelvas a mí para comprender no sé qué hacer yo siempre sufriré por ti divina mujer tal vez nunca más te veré sin perderte no sé qué hacer y llorándome desperté y llorándome desperté un amanecer y llorándome demostrar sí y llorándome desperté